Si no nomás aquel poeta supo comprender lo que es el querer a una mujer, pues yo no soy poeta y la quiero, pues yo no soy poeta y la quiero, la quiero. Y el hombre más sabio de la tierra supo comprender cómo es que se formó la tierra. La tierra ya estaba hecha y yo todavía no nacía, por eso es que no apunté la fecha. La tierra ya estaba hecha, pero el poder sigue igual, por eso en unos momentos me puse a multiplicar. Y saqué la realidad de la vida. ¿Cuál es la realidad de la vida, hombre? Espirituismo, espirituismo, espirituismo. Bien, chica, 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 venpaca. Chica, chica, venpaca. ¿Qué tal es la vida? Ya.